Decidimos hacer este video para tocar dos temas importantes. Hace unas semanas el congresista tuvo unos tuits un poco cuestionables en los que se hacía propaganda a sí mismo para las elecciones, propaganda electoral. Y interpelaba a algunas personas sobre una encuesta, interpelaba a algunos candidatos electorales para la presidencia sobre una encuesta que había salido de una encuestadora poco conocida que se llama Vox Populi. Y en una muestra muy pequeña salía un resultado de que la mayoría de peruanos estaba en contra del matrimonio homosexual y en contra del aborto. O sea, la mayoría de peruanos estaba en contra de dos iniciativas muy importantes que han tenido bastante debate estos últimos años, como la Unión Civil y la despenarización del aborto por población. Preguntaba por Twitter a PPK, a Alan, a Keiko, a Rosa María Palacio sobre qué opinaban de esas encuestas. Porque la encuesta que a él le favorece, como congresista conservador, es que justamente su posición era la mayoritaria, ¿no? En contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto. Y nadie la comentaba, pues. O sea, debe haber sido un poco frustrante para él. Por ejemplo, Rosa María Palacios le dice que los derechos humanos no se pueden someter a votación. Eso ya lo sabemos, ¿no? No se pueden someter a referéndum. Y por otro lado, como Rosa María Palacios es muy católica, al igual que Ure, ella le dice, solamente te digo que Jesucristo fue crucificado por la mayoría. Lo otro es el hecho de que dos asociaciones animalistas se pronunciaron diciendo que no darían en adopción animales a personas LGBT. Entonces decidimos hacer este video. Porque ya llega un punto en que uno se pregunta si es ignorancia, si es intolerancia, si es odio, o si es simplemente que no les da la gana de educarse y de informarse y de aceptar a una persona diferente, que piensa diferente y que es diferente a ellos. En videos anteriores lo que hemos hecho es decir nuestra opinión sobre temas concretos. Y en este lo que queremos hacer es contar un poco de nosotros. Porque creo que la mejor manera de que ustedes se den cuenta, la mejor manera de que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de qué tan desequilibradas personas podemos ser o qué tanto de enfermo sexual tenemos, es conociéndonos. Yo cuando tenía ocho años y estaba en tercera primaria, yo estudiaba en un colegio católico, en un colegio de monjas, en un colegio solamente de chicas. Estaba en primaria, llegó una nueva niña al salón. Yo recuerdo muy vividamente el momento en que yo vi a esa niña y yo dije, wow, me quedé tonta, no sé, me pareció que estaba viendo a un ángel o algo así. O sea, no me di cuenta de que, oh, Dios mío, soy homosexual o soy lesbiana, porque esas palabras todavía no eran palabras que yo conociera o tampoco no sabía lo que significaba. Lo único que yo sabía que significaba era que me parecía que había visto a la niña más linda del mundo. Eso es definitivamente el momento en que me di cuenta de, por primera vez en mi vida, que me gustaban las mujeres. Para mí ha sido distinto, ¿no? Como a muchas personas les pasa durante la adolescencia o inclusive les pasa ya más adultas. Se dan cuenta de su orientación sexual. O sea, estaba en tercera primaria con mi mamá, con mi papá, con mi hermano. En esa época vivía en mi casa con mis dos abuelos, tres de mis tías, tres de mis primas. En mi casa éramos un manchón. Todos los referentes que yo tenía era, bueno, gente heterosexual, ¿no? Y bueno, para mí era la cosa más natural del mundo, pues para mí nunca era como que me sentía como un extraterrestre o como un alien, ¿no? Era un contexto familiar bien amplio, diverso también, en el que yo simplemente me comencé a dar cuenta de este tipo de cosas, cosas que me pasaban como todo lo demás que me pasaba a esa edad. Me gustaban las ciencias, como que me gustaba jugar fulbito, me gustaba jugar básquet, me gustaba salir a montar bicicleta y me estaba dando cuenta de que me gustaba una niña. No es que desarrollamos esta orientación sexual porque nos pasó algo mal o porque hemos sido víctimas de traumas o porque justamente nuestra orientación sexual va a hacer que nosotros seamos un peligro para la sociedad. Algo tan natural como cuando mi hermano se dio cuenta por primera vez que le gustaba a una niña. Bueno, a mí me pasó lo mismo también, ¿no? A mí me empezó a traer desde una temprana edad los besos. Me encantaba. Me encantaba ver en la televisión o en mis papás o en mis tíos o en cualquier persona mayor a mí. Sentía cómo mi cuerpo reaccionaba. Le consulté a mi mamá. Le dije, mami, mi amiguito Oscar siente algo raro en el cuerpo cuando ve un beso. ¿Es normal? Mi mamá me miró. Creo que se dio cuenta de que yo estaba hablando de un amiguito imaginario. Y me dijo que sí, que es normal, que tengo que dejar que el cuerpo fluya. Por eso siento que tal vez el redescubrimiento no fue tan impactante. Porque era como que, ah, yo ya sabía esto. Me siento bien. No me siento ni culpable. No sufro. Que no tengo por qué avergonzarme. Yo era muy chiquita y veía programas infantiles. Karina y Timoteo. Karina y sus amigos. María Pía y Timoteo. A mí me gustaba mucho Karina. Yo recuerdo que soñaba casi todas las noches con ella. Soñaba que me invitaba a su casa. Soñaba que la conocía. Soñaba que teníamos una relación. Que nos besábamos. No sabía si contarlo o no. Porque era algo tan bonito que quería guardármelo para mí. Hasta que un día sueño y se lo cuento a mi abuelita. Y mi abuelita como que se ríe y me dice, ay, hijita, seguramente es porque la admiras mucho. Se daban cuenta que yo dibujaba chicas de la televisión. Donde aparecían las chicas bastante voluptuosas y en ropas menores. Y a mí me gustaba verlas. Y bueno, lo mismo me respondía mi mamá. Que seguramente es que yo estaba confundiendo admiración con gusto. Hasta que un día conversando con mi mejor amiga me dice que le gustó a una chica. Y le dije, wow, entonces esto no es algo que solo me pasa a mí. Es algo que también le puede pasar a otras personas como yo. Yo me di cuenta de que era lesbiana cuando era niña. O sea, en realidad a mí toda mi vida me han gustado las mujeres. La diferencia es que cuando era muy chiquita también me atraían los chicos. Pero nunca fue una atracción como la que ya sentía por las mujeres. Quizás, o sea, nunca pasaba de qué bonito es ese niño. En cambio, por las chicas se sentía cosas muy distintas. Yo me he enamorado de una chica, de dos chicas. O sea, pero nunca me ha pasado ese tipo de sentimientos por hombres. Y era desde que yo estaba en el nido, que me gustaba mi profesora de nido. O cuando estaba en el colegio y me gustaban algunas amigas según pasaban los grados. Llegaba incluso momentos en cuarto o quinto grado que las chicas ya empiezan a decir qué niño les gusta. Y yo nunca tenía qué decir. Por presión social empecé a inventarme. Empecé a buscar un chico, digamos que esté libre, disponible para que me guste. Y decir, sí, me gusta él. Y a veces eran chicos que yo ni siquiera conocía, nunca vivía, les había hablado ni nada. Y yo decía, sí, me gusta. Y mis amigos se dan cuenta y me preguntaban, ¿pero por qué te gusta? Y yo... Porque yo solo me lo estaba inventando. Necesitaba un nombre para tener un tema de conversación y encajar. Y más bien ya cuando iba creciendo ya no solo era fingir para encajar, sino que tenía que ocultar el hecho de que me pueda estar gustando a una amiga mía o a una chica del salón que quizás fuera mi amiga. Vivo con mis papás, vivo con mis hermanos. Bueno, mi hermano ya no porque está casado. Yo considero que he crecido en una familia bastante tradicional. Mis papás siempre se han amado mucho y siempre nos lo han demostrado. No siento que haya tenido algo disfuncional mientras haya crecido. Como para decir que quizás algo que pasó cuando era chiquita me volvió lesbiana. No creo que haya algo que me volvió lesbiana. Yo realmente creo que nací así. Yo tenía entre 13 y 14 años. Sí, estaba en primer grado de secundaria. Vivía con mis padres en un hogar feliz con mis hermanos mayores, mis dos hermanos mayores y mi hermana mayor. En el colegio fui escolta, fui policía escolar. No participaba en los deportes, pero nunca me gustó el fútbol. Eso tampoco es... Bueno, es un cliché, pero sí a mí no me gustaba el fútbol. Nunca fui víctima de un bullying demasiado grave. Nunca tuve una experiencia sexual desagradable en mis primeros años. Es decir, no fui víctima de ninguna violación. Mis padres no me maltrataron. Las figuras más importantes durante toda mi vida fueron hombres heterosexuales. Bastante tolerantes en realidad. Hablamos con mi papá y fue todo un proceso. Y ahorita mi papá ya me acepta, ya acepta mi orientación. No es, digamos, un activista de los defensores de los derechos, pero... Yo he llegado a un grado que tampoco ha sido fácil llegar después de cinco años. Yo no tuve ningún tipo, ningún tipo de experiencia negativa cerca de mi sexualidad. No tuve ninguna represión. Fue lo que a mí, en ese momento, para mí era natural. Yo me considero una persona sana, una persona con sueños, una mujer emprendedora. Yo tengo una empresa desde que tengo 18 años. Yo saqué mi DNI y me fui al Ministerio de Trabajo para abrir mi empresa. Yo le doy empleo a muchas personas. Yo aporto económicamente a mi familia. Quiero tener una familia. Yo quiero tener hijos. Yo tengo un gato. Yo tengo todo lo que muchos de ustedes tienen, o no tienen, o quieren. ¿Qué me hace menos a mí? ¿Por qué alguien tan intolerante e irresponsable como un congresista puede tomarse la libertad de llamarme a mí enferma sexual? Es uno de mis congresistas favoritos porque me permite darme cuenta de qué tan desinformada está la población respecto a la homosexualidad. A pesar de que él es congresista y también que es abogado, él debería conocer bastante sobre la realidad de los peruanos, pero justamente con el tema de derechos LGBT y derechos de las mujeres, vemos que realmente el congresista está en la luna. Nadie tiene la potestad de promover una encuesta en la cual se aísle o se marginen los derechos de cierto grupo de personas. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les da miedo? Al admitir nuestros derechos, ¿qué va a pasar? O sea, yo me sigo preguntando, ¿qué va a pasar cuando admiten nuestros derechos? ¿Por qué una asociación o dos asociaciones animalistas diciendo que si no estamos en nuestros cabales no podemos tener animales? Porque creamos un lazo tan fuerte de conexión con ellos y viceversa porque lo sentimos, sentimos su calor, sentimos que nos quieren. ¿Con qué sustento pueden decirle que no podemos criar mascotas? Nos parece completamente incoherente y desinformado y muy irresponsable también. Lo tratas como un miembro más de tu familia y es a tu familia a la que tú sabes que nunca vas a hacerle daño. ¿Quiénes son ellos para venir a ofendernos a nosotros y encima decir que están en su derecho de quitarnos nuestros derechos? Como así ustedes nos enseñan que estuvo mal, nosotros les estamos enseñando que nosotros no estamos mal, simplemente somos diferentes. Hay que informarse mejor, hay que informarse un poco más para un poco ponernos en el zapato de la otra persona y darnos cuenta que las experiencias siguen siendo al fin y al cabo similares, casi iguales. Dejar de lado perjuicios, dejar de lado estereotipos, comenzar a caminar juntos hacia una sociedad mejor. Puedes buscarnos en Facebook como Cuando Seamos Libres. Y si eres un fanático de las redes sociales tipo Twitter, así como yo, no te olvides de seguirnos con arroba CS Libres. Y utiliza el hashtag Nuevo Video CSL. Y dale click a este botón y suscríbete a nuestro canal para que recibas nuestro nuevo video todas las semanas. Ayúdanos a... Y como siempre, no te olvides de darnos... De darnos... No, que mi novio no... Que esto no salga en el video. Para todos nosotros... Poden, 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 poden Gracias por ver el video.